Con gran convocatoria de público en el Centro Cultural de la Ciudad, el municipio de Lautaro hizo entrega de 88 subvenciones municipales a diferentes organizaciones comunales, tales como talleres laborales, juntas de vecinos, comunidades indígenas, agrupaciones sociales y clubes deportivos. El alcalde de Lautaro, Raúl Chíferli Díaz, estuvo presente junto al Consejo Municipal, direcciones municipales y otras instituciones de la comuna para felicitar a los beneficiarios de este gran aporte. Contenta y agradecida del alcalde porque toda ayuda que él nos da nos sirve de mucho para el taller. No tenemos nada que quejarnos con este alcalde que tenemos, no tenemos nada que quejarnos, porque han conseguido lo que otros alcaldes en años no han conseguido, no han conseguido lo que consiguió este caballero. Estoy feliz de haberlo recibido eso porque hacía mucha falta para mi gente para trabajarlo, porque a veces tenían trabajo y no tenían máquina, tenían que andar molestando por aquí, por allá, cuando no les cobraban y a veces no tenían sus pesitos, entonces ahora ya va a estar ahí en el taller. Un compromiso que había que ya, era el momento de entregar subvención, digamos, a las organizaciones vía de la ciudad, tanto del campo, tanto del final boom de la ciudad, organizaciones que prestan siempre servicio hacia la, digamos, hacia distintas personas, tanto como bomberos, clubes deportivos, talleres laborales, adultos mayores, rinca el dolor, juntas de vecinos, o sea, muchas organizaciones, hoy día se les entregó la subvención, hace dos años efectivamente no se les entregaba, porque no veíamos cómo ellos también podían trabajar con esa subvención, pero lo importante es que estamos hoy día entregando un gran aporte a cada organización, tanto en el sector rural, tanto en Piñalbún y la ciudad, que se fueron contentos, una cantidad impresionante de organizaciones. La alegría de las organizaciones se hizo ver, dado que hace más de dos años que no se realizaba esta ceremonia producto de la pandemia, donde cada subvención entregada será utilizada justamente para reactivar trabajos y actividades presenciales según la necesidad de cada agrupación. Sin duda, una jornada memorable que deja a las organizaciones beneficiadas con la convicción de que podrán seguir creciendo y potenciando sus actividades codo a codo con el apoyo del municipio. ¿Están todos bien o no? Sí.